Música Lo que vamos a hacer son distintas formas de pasarnos la pelota. Más o menos la distancia, una distancia así, como medio o medio así, entre una y otra. Entonces, una primera manera, ¿cómo puede ser? Ir pasando la pelota hacia atrás por encima de la cabeza. ¿De acuerdo? Y la persona que está detrás la pasaría. Ahora no es carrera, no es competir una con otra, sino tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos hacia atrás y cuando llegue hacia atrás, ¿qué haremos? Hacia la pierna. La pasaremos hacia adelante, pero por debajo de las piernas. ¿Sí? ¿Adelante? Intentando que no se caiga y cada una voy a llevar a su ritmo. Muy bien. ¿Adelante? Vale, paramos aquí, pero vamos a dar al siguiente, al siguiente final. Ahora la vas a pasar, igualmente, hacia atrás por vuestra izquierda. Así es, muy bien. Por vuestra izquierda. Y ya, cuando llegue al final, ya pasaréis hacia adelante por la derecha. Vale, pues como veis, un ejercicio muy sencillo, así podríamos hacer un montón. Y con esto, ¿qué conseguimos mejorar el tipo de ejercicios? Así que, nada. Patriciadores, ¿verdad? Gracias. Gracias por ver el video.